Gracias por continuar con nosotros y nos encontramos en este segmento, el foro, donde recibiremos expertos, en este caso expertas, donde hablaremos sobre evaluación de desempeño. Me hago acompañar de Altagracia Padilla, analista de la Dirección de Evaluación de Desempeño, y continúa con nosotros Yanari Grullón, la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Administración Pública. Bienvenidas a esta parte del programa. Gracias, Joyce. Gracias a ustedes por estar con nosotros aquí. Y bueno, empezaremos hablando sobre lo importante, lo que nos encierra en este momento del programa. ¿Con qué fin se evalúa el desempeño de los servidores públicos? Bueno, uno de los principales fines es darle legalidad al proceso de evaluación del desempeño. Este es un sistema de gestión humana de impacto 360 en recursos humanos, está consagrado en lo que es nuestra Constitución, nuestra Ley de Función Pública, la 4108, su reglamento de aplicación 525-09, y aparte de esto, también tenemos una resolución de gestión por competencia, la 48-2018, justamente. Muy bien. ¿Con qué objetivo se hace, Yanari? Sí, bueno, el subsistema de evaluación del desempeño nos arroja una herramienta muy valiosa para medir los objetivos logrados, para medir los resultados del trabajo desempeñado por los servidores, pero no solo eso, nos permite también evaluar la calidad de esos trabajos. Claro. La evaluación del desempeño es una herramienta poderosa porque ese subsistema, he mencionado anteriormente, es el que retroalimenta a todos los demás subsistemas. Es también parte de evaluar el desempeño y reconocer. Cuando tú evaluas el desempeño, te permite reconocer esos colaboradores y servidores que son sobresalientes, los que trabajan con excelencia. También el subsistema es capaz de nosotros poder crear programas de desarrollo, de competencias y habilidades que hayamos identificado a través de él mismo para poder hacer que el colaborador pueda seguir aumentando su productividad. En cuanto a la capacitación, Alta Gracia, ¿podemos decir que la evaluación del desempeño es una herramienta que se relaciona con esa formación? Totalmente. Su sistema de desarrollo y capacitación, que son dos cosas diferentes, como decía Yanari, porque se capacita en el puesto para justamente profesionalizar al servidor público y que dé un servicio de calidad y calidez al ciudadano según el puesto que está desempeñando, pero también el desarrollo que es a largo plazo, preparándolo para una siguiente posición, porque estamos en un sistema de carrera, ¿verdad? Y la persona tiene que ser promovida, participar en concurso y todo esto tiene un impacto directo. Desde Recursos Humanos, ¿existe también esa relación con la capacitación y la evaluación del desempeño? Sí, claro, directamente, porque nosotros, luego de que se evalúa el desempeño de los servidores, nosotros podemos ahí detectar las oportunidades y forma parte de nuestro plan de capacitación incorporar esos hallazgos en la evaluación del desempeño a su plan formativo. Como bien dice Alta Gracia, nosotros desarrollamos la capacitación o los planes de formación son los que van directamente a impactar el puesto que tú estás desempeñando en ese momento. Pero ya para fines de desarrollo, por el tema de las promociones que tú debes de ir ascendiendo, ¿verdad? Y ascensos, que son cosas distintas en esta modalidad de acuerdo a la ley, pues ya el desarrollo impacta directamente en lo que va a ser tu crecimiento a través de la carrera administrativa. En ese mismo tema, entonces, ¿cuáles son esos criterios que se utilizan a la hora de evaluar, desde el Departamento de Recursos Humanos, a la hora de evaluar el desempeño? ¿Cuáles criterios utilizamos? ¿Cuáles son esos pasos que hay que dar para hacer una buena evaluación de desempeño? Bueno, decirte que realmente la evaluación del desempeño que estamos trabajando en nuestro sector es de impacto nacional, impacto país. Entonces, ¿por qué? Porque tiene dos grandes componentes. Hay uno que es totalmente cuantitativo, que es totalmente objetivo. Era una de las críticas que se le hacía a la evaluación por factores. Por eso pasamos a la evaluación por logro de metas. Cada colaborador debe tener su acuerdo de desempeño, desde el conserje hasta consultores, directivos de áreas y todos los demás. Es decir, saber qué tienen que lograr en el año. Es decir, que tiene un impacto ese componente de logro de metas directo con el plan estratégico que hablaba Yanaris, con el POA de las áreas, que no es para engavetarlo, sino para bajarlo a cada uno de los colaboradores y que cada colaborador sepa lo que tiene que lograr de enero a diciembre, porque en base a eso que se le va a evaluar al final, que tú lograste en este año, también hay que darle el poder hacer al colaborador. Usted no me puede dar asignaciones si no me da el poder hacer o a las direcciones. Entonces, ¿qué dice eso? ¿Qué presupuesto tiene que estar alineado con planificación para luego decirle a la máxima autoridad qué necesitan las áreas para el logro de esos acuerdos de desempeño? Entonces, ese acuerdo de desempeño tiene un impacto en la persona a través de este desempeño que va a tener y cierre de brechas a través de la capacitación, seguimiento disciplinario y todo lo demás. Tiene un impacto en la dirección de área porque Yanaris va a lograr su resultado, su POA, según lo que haya determinado en sus colaboradores. Y así sucesivamente. El ministerio va a tener un impacto total en el logro del plan operativo, que es el POA. Es decir, que tiene un impacto directo. Y luego eso va a impactar a los planes del gobierno. Muy bien. Pero también tenemos un componente que son las competencias. Exactamente. Está basado en las competencias, que nuestro régimen de evaluación del desempeño tiene valoración en diferentes tipos de competencias asignadas a los cargos y puntuaciones que tú vas a ir determinando de acuerdo al desempeño y desarrollo que tú veas que tiene ese colaborador de esa competencia. Pero también puntúa en un componente importante que es el régimen ético y disciplinario. Ahí basado en todo el comportamiento a través de ese año de evaluación, entonces nosotros podemos puntuar cómo ha sido el comportamiento del colaborador. Basado en esos tres componentes, acuerdos de desempeño, competencias y régimen ético y disciplinario, es que se basa la herramienta para gestionar la evaluación del desempeño de los colaboradores del ministerio. Podemos decir que esos son los indicadores que se utilizan para evaluar el desempeño de los servidores públicos. Así es. Esos que mencionaste. Así es. Muy bien. Entonces, fíjate una cosa, tenemos 16 competencias que desarrollarle a nuestros servidores. ¿16? 16 competencias. La 48-2018, que es la resolución, que crea esta parte, este componente, como dice Yanari, de suma importancia y de impacto, porque es la parte cualitativa, ¿verdad? Que tiene que desarrollar el colaborador para desempeñarse adecuadamente. Tiene esas 16 competencias que se van a ir trabajando con las instituciones, desarrollando este componente según la naturaleza de la institución. Por ejemplo, salud tiene unas competencias muy específicas, que posiblemente podrían variar, pero tienen que asesorarse con el ministerio. Educación por igual y así sucesivamente. Entonces, esas competencias están abiertas en grados del 1 al 5, ¿verdad? Según se necesita. Y también tenemos los comportamientos. Cinco comportamientos por cada competencia. Claro. Tenemos un diccionario de competencia completo, desarrollado con estos comportamientos y tenemos la herramienta para evaluar lo que se está desarrollando actualmente. ¿Cuál es la importancia entonces de evaluar el desempeño de los servidores públicos? Bueno, a través de la evaluación, que es eso que te da esa información, esa herramienta poderosa de información, tú puedes impactar directamente en lo que es la profesionalización de la función pública. Porque a través de ella, tú evaluas la competencia, la capacidad, el logro de objetivos, pero no solo eso, si cumple con el perfil y además de eso, lo nivelas a partir de la oportunidad que te permite la herramienta para desarrollar ese servidor. Claro. Entonces, impacta directamente en lo que es la función pública. Muy bien. Y fíjate una cosa, profundizar un poquito sobre esto que dice Yanari, esos dos términos que usted está utilizando de profesionalización, que no es más que capacitar, existe leccionar, como ella dice, a través del perfil de cargo que te dice qué necesita el cargo de contador para desempeñarse adecuadamente. Y luego que está ahí desarrollándose, pues evaluar la competencia, a ver si realmente, cómo validar el proceso de reclutamiento, ¿verdad? Y decir, sí, estuvo bien reclutado. Ahora, vamos a ver cómo él modeló esos comportamientos y si hay algún cierre de brecha, que entonces, pues, podría ser de capacitación, pero podría ser de seguimiento. Precisamente. Muy bien, exacto. Muy bien. No me quiero ir de este segmento del programa sin antes preguntarle. Estuve leyendo sobre la evaluación de desempeño a futuro. Estuve leyendo también sobre eso de la autoevaluación y me gustaría saber si desde la administración pública se hace eso también. Bueno, como te decía al inicio, nosotros iniciamos en el 2005 evaluando el desempeño por factores. Son factores que te describen a ti una, una, ese factor, por ejemplo, te da la definición de responsabilidad y te dice unos comportamientos que debe modelar. Y luego tiene una escala gráfica y así era que se evaluaba. Pero como todos sabemos, y hablaba ya nadie también del tema, el Estado Dominicano ha entrado en lo que es la calidad. Sí. Entonces, escuchando la voz del cliente, pasamos en el 2013 de evaluar por factores a una evaluación por resultado, competencias y régimen ético. Hemos ido evolucionando. Claro. Entonces, ahora se está evaluando, estamos revisando los componentes y van a quedar dos componentes. Resultado a través del logro de meta, ¿verdad? A través de acuerdo de desempeño, cada colaborador va a impactar y también vamos a tener lo que es las competencias. Vamos a centrar en que nuestros servidores desarrollen sus competencias según el perfil del cargo. Muy bien. Ver la brecha que tienen para que, por ejemplo, orientación al servicio. Todos sabemos que nuestros ciudadanos exigen un servicio de calidad, como le exigimos nosotros que también somos ciudadanos. Entonces, abocados a eso es que estamos. Muy bien. Más adelante seguiremos desarrollando ese subsistema para llevarlo a 360. Pero por el momento tenemos estos componentes que miden bastante lo que tienen que medir e impactan lo que estamos necesitando, que son los resultados. Todos tenemos que estar dando resultados. Sí. Entonces, más adelante, pues, entraremos al 360, que es donde tú te evalúas. Te evalúa el colaborador, te evalúa el supervisor, los clientes internos, externos. Todo eso es calidad y estamos avanzando realmente. O sea, es algo que está en planes y lo que estamos trabajando ahora mismo. Así es. Y qué bueno porque todo esto es en beneficio de la administración pública, en beneficio de los servidores públicos y que impacta directamente a la ciudadanía. Qué bueno que ustedes están con nosotras el día de hoy para hablarnos sobre este tema. Gracias por brindarnos todas estas informaciones en esta parte del programa. Gracias a ti, Yadis, y por la invitación en esta nueva entrega del programa MAP-TV. Es un placer siempre estar con ustedes compartiendo informaciones importantes sobre el área de recursos humanos, que es, podríamos decir, el corazón de la institución. Y llegar al pueblo que realmente conozca lo que hacen sus instituciones y cómo acceder a esos servicios. Claro, ese es el objetivo principal de este programa, acercar la administración pública a todos los ciudadanos, incluso los servidores públicos, que muchas veces no tienen todas las informaciones necesarias para ejercer su labor diariamente. Bueno, los dejamos ahora con el segmento en la mira con la viceministra Hadley Matos. Dentro del marco de la Ley de Función Pública 4108, en su artículo 8, número 12, establece las atribuciones del MAP en la revisión y aprobación de manuales de organización y funciones de todos los órganos y entes de la administración pública. Previo a solicitar la asesoría del MAP en la elaboración, revisión y actualización de manuales de organización y funciones, la institución debe contar con la resolución de la estructura organizativa aprobada por la institución y refrendada por el MAP, y haber completado el cuestionario para análisis de estructura, el cual es realizado por los responsables de las unidades organizativas durante el análisis y diseño de la estructura ya aprobada. Luego, el MAP asigna a la institución un analista técnico de la Dirección de Diseño Organizacional para el acompañamiento o asesoría técnica requerida, y por último, emite una resolución aprobatoria del manual de organización y funciones refrendada por el Ministro de Administración Pública. Los manuales de organizaciones y funciones deben elaborarse en un máximo de 90 días posteriores a la fecha de la aprobación de la estructura organizativa o cuando hayan realizado cambios en su organigrama. Dentro del Sisma Poder Ejecutivo tenemos un subindicador llamado Manual de Organizaciones y Funciones, el cual se encuentra dentro del indicador Organización del Trabajo. En la matriz de indicadores y subindicadores de la Guía Metodológica del Sisma Poder Ejecutivo, que se encuentra en nuestra página web oficial o entrando a www.sismap.gov.do, se encuentra la escala de valoración en puntos y colores, así como las evidencias que sustentan cada paso del proceso que debe realizar la institución para lograr los 100 puntos en este subindicador. Revisando con el equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Organizacional del MAP, me informan que las instituciones deben tomar en cuenta que cuando modifican la estructura, también debe revisar y actualizar el Manual de Organización y Funciones. También deben haber completado correctamente el cuestionario para análisis de estructura organizativa, lo cual permite que el MAP tenga la información oportuna y precisa para iniciar y concluir con la asesoría requerida. El proceso no termina con el envío del Manual de Organización y Funciones al MAP, con lo cual solo se llega a 65 puntos en el Sismap. Es importante que cuando las instituciones remitan su Manual de Organización y Funciones, se cercioren de que el MAP lo revise y se puedan realizar los ajustes de lugar para lograr que sea emitida la resolución y así poder obtener los 100 puntos del Sismap. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunados. Ahora vamos por un millón de empleos. Juntos hagamos historia. Estamos cambiando.